ah cuando no es un lugar no quiero grabar yo una toma falsa voy a echar tortillas estas son las tomas falsas de nuestro vídeo con la tóxica mucho joder mucho voy a mandar a un lugar en el lugar voy a echar tortillas de verdad tus tortillas todo ahí y yo aquí pero es que lo tenes hasta aquí esta es la limitación vale de la cocina voy a picar la zanja de la limitación también la voy a aparecer el gallo pinto ah ahora sí verdad ya está lavada no papá ya y el nombre de la comida ahora voy a jugar ahora estamos haciendo la comida tu ve a jugar tu ve a jugar tienes una tijera que me la dejes ah déjame una tijera de roja roja ah ya está el arroz preparando un gallo pintazo mamma esta hoja papá hay moquito que se va a comer ya lo maté yo no lo mataste solo lo solo quiero mandar papá ¿Puedes saberlo? Voy a cortarlo Voy a cortarlo ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el leche? Aceite de oliva Yo no sé con qué freguita es el arroz Yo hago la Un poco de pescada Una Agarre la olla Vamos a jugar mañana Bueno mis estimados Ahora lo que haremos es agregarle Un poco de aceite de oliva Les recomiendo este aceite de oliva Aunque es un poco caro Pero al final Pues Cocinas el doble Al igual el triple De comidas Porque al hacer Un aceite muy Bueno Extradurje Pues Al igual en dinero Resulta y es más saludable Pues le agregamos El aceite de oliva Y dejamos calentar un poco Tal vez lo ve Carbonel Y me llama Oye buena publicidad Kiko Con relación Un manito Uy Por acá Aplemo ¡Suscríbete! Bueno, ahora le dejamos caer la cebollita con el pimiento. ¡Ese sonido huele y se escucha a gloria! Ahora le dejamos caer la cebollita con el pimiento. ¡Gracias! y eso es que algo con la boca será dar un servicio incorporar no se le echa bueno amigos como pueden ver la cebolla ya con el pimiento se están dorando un poco pues ahora lo que le hacemos es agregarle los frijoles como le comenté al inicio del vídeo pues los frijoles una vez cocidos para que no se dañen ni se estropee pues se pueden meter en estas bolsitas y meterlas al congelador y pues te durarán más y siempre y cuando tendrás frijolitos para hacer esta receta y y y y y y Y ya está. para que no nos llame ninguno hay que tener que ponerla en modo avión vaya a tapar la cocina que de verdad es como desperdiciar el agua bueno ahora ya que están los frijoles ahí en el borde hay que dejar que seque y luego le agregaremos lo que es el producto estrella bueno los dos son producto estrella pero sin uno o sin el otro no son nada como la mujer y el hombre pues dejamos secar un poco y agregamos el arrocito y quedará con una pinta muy buena mira como limpia que tenés todo asqueroso vos no hay que hablar de la limpieza no se ve eso ah no se ve que pasa chico hay un boquito que me pica matalo y como lo voy a matar con la boca no lo voy a matar con la cienega ve que bien sabes con que lo puedes matar nos volverá a coger la tarde un abracito y un besito amor porque sos así conmigo que me trataba así mamacita como pase el tiempo siete años y todavía nos amamos como el primer día si si mamá y ya lo vamos feliz el agua y todo y sufrirlo pues lo sofrí en la cebolla y cuando ya esté quemadito pues la retiramos y pues seguimos incorporando más arroz lo dejamos ahí porque lo que necesitamos es que se mezclen bien y pues que coja un colorcito muy bonito lo dejamos en esta vez Marín lo vamos a rebosar con el pollo ¡Suscríbete al canal! No le falta un poquito más de acero, no le falta un poquito más de acero. No, pero no voy a decir eso también. Pero abríle por en medio y se lo añadís en medio como hace mismo. Sí, pero no voy a decir que lo voy a decir. Escucha, sí, cuando vayas a añadir el aceite le abrí en medio y le decís, el aceite, pues le miré que faltaba un poquito más de aceite para verle. Pero escucha. Le voy a decir, bueno, si notan que está muy seco, pues lo que hacen es abrir aquí un poco y le echamos un poco más. ¿Y por qué se lo agregamos abajo al fondo? Y se lo agregamos en medio porque el aceite se va a regar. No se va a regar, para que se cocine. Si yo se lo he hecho en todo el arroz, el aceite queda en crudo. Estoy diciendo, no deja que le explique la cara. Como regaña es tóxica. No le eché más arroz eso a este lado. No. Bueno, como pueden observar, aquí está el gallo pinto. Pero estoy viendo un detalle de que está seco. Entonces lo que hay que hacer es hacerle un agujerito ahí. Y agregarle un poco más de aceite. ¿Y por qué yo se lo he hecho en el centro? Pues porque así se freirá muy bien el arroz con los frijoles. 5 minutos, está tardando mucho este video, eh. Lo que puedes hacer es sacar una bolita y ponerlo en un plato. Miren, este es el resultado del gallo pinto. Esto se puede acompañar con alitas. Y lo que puedes hacer es cortar un poco el video. No lo haces. Lo que tú veas. ¿Ya este video lo quito? Si. Falta nada.